Luchando, ustedes no me vengan con ese cuento de que estoy aquí en Miami cogiendo fresco, no. Yo cogí, yo puse mi sangre y vi niños a morir y amigos a morir. El día 4 de marzo de 2004, a 3 metros de mí, mataron a mi compañero con un tiro en la cabeza. Bueno, lo siento. Bueno, no, no, pero no me vengan con ese cuento. ¿Por qué no vuelves? No, no, no vuelvo por una razón muy sencilla. Mira, volví en el año 2000. Porque va a ser preso. No, claro, pero volví en el año 2009 para organizar las guarimbas con los Caminos Verdes y los mismos que me dieron a mí en Carabobo, me dieron a mí hospedaje, me denunciaron. Por eso, pero si... Y no voy a volver más para Venezuela. Y está bien, yo tampoco voy a ir a Venezuela. Bueno, tranquilo. Pero tú no vuelves por temor a ir preso. No, bueno, pero es que ¿cómo voy a volver? Explícame cómo tú puedes volver. Por eso, pero tú prefieres estar acá porque tienes miedo que te lleven a la cárcel. No, yo prefiero estar aquí porque quiero mi vida. Capriles está allá y todos los días se arriesga que lo metan preso. Y qué cosa tan rara que a Capriles no lo metan preso. Mira, yo no sé... Cualquier día lo van a meter preso. Bueno, cualquier día, pero hasta ahora no lo han metido. Pero se arriesga. ¿A qué se arriesga? Se arriesga más que tú. Yo no lo creo, yo no lo creo, yo no lo creo, yo no lo creo. Se arriesga que... Ellos están evitando que la gente salga a guarimbiar, poniéndolos a marchar, poniéndolos a un guaraleo, como le digo yo.